Los Reyes de la Cumbia Lejos de ti, hoy llora mi amor No sé qué hacer, si no vuelves a mí Te alejarás y me olvidarás Y mi corazón, hoy llora por ti Sufriendo está No quiero que llores por mí No quiero que sufras por mí Algún día nos juntaremos y seremos felices No quiero que llores por mí No quiero que sufras por mí Algún día yo volveré a tu lado mi amor Es verdad, estoy lejos Pero mi corazón está contigo Contigo Te llamaré y tú llorarás Pero sé que nunca te olvidaré Es la distancia que nos tiene así Pero sé que un día yo volveré a tu lado amor No quiero que llores por mí No quiero que sufras por mí Algún día nos juntaremos y seremos felices No quiero que llores por mí No quiero que sufras por mí Algún día nos juntaremos y seremos felices Algún día yo estaré a tu lado mi amor Vayas donde vayas Vayas donde vayas Mi corazón está contigo Contigo mi amor Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Quiero, 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 quiero No quiero que llores por mí No quiero que sufras por mí Algún día nos juntaremos y seremos felices No quiero que sufras por mí No quiero que llores por mí No quiero que sufras por mí Algún día yo volveré a tu lado mi amor Te quiero, te amo, te adoro Mi vida contigo quiero estar El resto de mi vida Para darte mi cariño, para darte mi amor Perdóname y dame una oportunidad El cariño que yo tengo no se puede olvidar Morar, tirar, tampoco regalar Es por eso que te quiero Y te espero mami Amistad No quiero que llores por mí No quiero que sufras por mí Algún día nos juntaremos y seremos felices No quiero que llores por mí No quiero que sufras por mí Algún día yo volveré a tu lado mi amor No quiero que llores por mí 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 No quiero que llores por mí